Bueno, y está listo ya una intervención en vivo de Giovanni Paulino, que está en el Cruce de la Piña, con una protesta que hay. Vamos a pasar a Giovanni. Adelante, Giovanni. Buenos días. Gracias por la sintonía. Muy buenos días a quienes sintonizan a esta hora de la mañana el programa de mañana. En esta ocasión nos encontramos en el Cruce de la Piña del Distrito Municipal de Jaya, aquí en San Francisco de Macorís, donde desde tempranas horas de la mañana padres, estudiantes y profesores han paralizado la docencia para exigir al Ministerio de Educación múltiples demandas. Recordamos que hace apenas algunos días esta misma comunidad de Naranjo Dulce se pronunció exigiendo a la Directora Regional de Educación y demás autoridades una respuesta contundente a sus reclamos. Vamos a conversar con la Presidenta de la TMAE de esta seccional de Naranjo Dulce para que nos explique cuál es la real situación en torno a las demandas exigidas en el Centro Educativo de la Comunidad. Buen día. Mi nombre es Judeica Martínez. Estamos aquí reunidos hoy para que el Ministerio de la Regional sepa que estamos en pie de lucha y no nos vamos a cansar porque nuestro centro educativo necesita una pronta intervención, ya que en el liceo imparten docencia dos centros, la escuela y el liceo, donde hay niños de cinco años reunidos con adolescentes ya mayores que ellos. También la jornada de educación extendida no está habilitada, donde los cursos están divididos por cartones, donde un curso no puede hacer una actividad porque al lado le molesta, no puede participar de nada porque a los demás le molesta. También a los niños que no pueden hacer una actividad de vida porque los niños están ahí. Esta lucha, que se sepa que no es de los profesores, los profesores de la zona están aquí apoyándonos a nosotros como ATMAN. Esta lucha es de la ATMAN, no es de los profesores, ya que nuestros hijos están en una muy mala situación, mucha contaminación y no hay de nada en nuestro centro, necesitan mucho material gastable, el dinero de centralización no llega, que para comprar papel y material gastable, los maestros tienen que auxiliarse de su boicillo, muchas veces de los padres también, que se sepa eso. Entonces, el 4%, yo quiero que el ministro me diga dónde está. ¿Qué respuestas han recibido ustedes a sus reclamos por parte de Mariel Santos, de la directora regional de educación? Buenos días. Las respuestas han sido hacer el hoyo estético, que ya se inició. Y nada más. Esas son las opciones que ellos han tenido para quizás callarnos a nosotros, pero nosotros no vamos a caer en esa porque conocemos el tipo de políticos que se maneja aquí. Claro está, ellos son políticos también. Queremos recordar que en esta lucha se han unido los diferentes centros educativos, tantos de Naranjo Dulce Arriba, Naranjo Dulce Abajo, la Escuela Los Cocos y todos los centros aledaños de esta zona. Recalcando que el año escolar, el siguiente, el próximo semestre, que inicia en enero, si no se nos pone asunto a nuestras propuestas, la docencia no iniciará. En esto se han unido los diferentes miembros de ADMAE, no solo la de Miguel Selvante, sino la de toda la comunidad. También se encuentra en esta manifestación Robert Frias, de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, brindando apoyo a la manifestación. Hay que resaltar que en la comunidad de Naranjo Dulce, el Liceo Miguel de Cervantes y la escuela, funcionan conjuntamente en la misma estructura, por lo que han estado exigiendo al Ministerio de Educación la construcción de un centro educativo y la implementación de la jornada extendida. A ustedes agradecer la sintonía. Mientras tanto, nosotros continuamos llevando las incidencias. Regreso con ustedes a los estudios. Amigos, ustedes vieron ahí esta noticia en vivo, desde el mismo lugar de los hechos, Joana y Paulina llevándole las informaciones de esta protesta. La Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, ellos aclararon muy bien que el ADP estaba dándole apoyo, que la protesta es de los padres y amigos de la escuela. Es una pena realmente que las comunidades tengan que salir a exigir lo que realmente les corresponde, que el gobierno central, el Ministerio de Educación, de manera específica, fue en el 2012, de siete años, está recibiendo casi mil millones de pesos, y todavía hayan escuelas en la República Dominicana con este tipo de deficiencias. No puede ser que nosotros... No tiene explicación. No tiene explicación. Y, peor aún, que no le estén llegando los fondos descentralizados, que deberían llegarle de manera religiosa a cada una de las escuelas. ¿Quién se está robando esos cuatro? Alguien se lo está robando. O están mal invirtiéndolo, por lo menos. Alguien se lo tiene que estar robando. ¿Por qué dónde lo están invirtiendo? Bueno, hay que la demostrar. Mal invirtiendo lo digo yo, ¿verdad?